Hola, mi nombre es Karina Valdés, soy instructora de Baili Danza, Donza del Vientre aquí en el Club Oasis y les voy a dejar unos tips o ejercicios para que puedan practicarlos desde su casa. Vamos a empezar el calentamiento para empezar a mover todas las articulaciones en nuestro cuerpo. Primero empezamos con la cabeza. Vamos a hacer cuatro de cada lado, diciendo que no. Diciendo que sí. Estiramos brazos, movemos la cadera un lado a lado. Pequeños círculos. Es importante recordar la postura, siempre debe estar derecha y los brazos no deben de bajar. De nivel de tu pecho. Las piernas siempre estiraditas. Al otro lado. Enfrente y atrás. Espalda bien derechita, no encorvamos. Me quedo en frente, estiro los brazos, miro hacia el piso y relajo. Voy arriba. Me voy hacia un lado. Siempre tratando de estirar toda esa parte de aquí, donde estamos trabajando también abdomen. Me voy hacia el otro lado. Trato de irme hacia atrás. Una vez enfrente. Flexiono pies, estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, quedo ahí, brazo enfrente. Toco piso, estiro, estiro piernas y relajo. Flexiono nuevamente. Subo en redondo. Y estamos listos para comenzar. Vamos a ver cuatro pasos diferentes. Primero vamos a empezar con el shime egipcio. Los cuatro pasos son muy básicos en la danza del vientre. Incluso estamos trabajando todo. Siempre en la danza del vientre trabajamos de pies a cabeza. Vamos a empezar con los brazos estirados. Es muy importante recordar la postura. Brazos estirados, no caigo. Relajo dedos. Espalda derechita. Y la cadera no debe salir de tu eje, es decir, de una línea. Imaginaría que vamos a tener. Siempre debe estar adentro. Y ir creciendo poco a poco. Empezamos moviendo rodillas. La diferencia del shime egipcio a otros que vamos a ver es que este es con las piernas estiradas. Nunca voy a flexionar. Y si se fijan siempre es un balance en el peso. Podemos ir aumentando más rápido. Más rápido. Hasta generar una pequeña vibración. Como sabemos que el shime egipcio lo estamos haciendo bien o está funcionando, es cuando se escucha nuestro roce de piernas. Entonces, incluso aunque traigamos shorts, siempre va a haber un roce de piernas. Y seguimos. Ahí podemos hacerlo durante 10, 15, 20, 30, hasta durar un minuto con este ejercicio. Nunca bajamos los brazos porque incluso estamos trabajando piernas y brazos. Con toda la tensión que estamos ejerciendo, incluso también trabajamos el abdomen. El siguiente paso es el shimili banés. Shimili banés solamente es un balance de cadera arriba y abajo. Aquí voy a medio flexionar las rodillas. Pero es una flexión mínima. Solamente utilizo lo que es balance arriba y abajo de cadera. Igual, brazos estirados. El shimili vibratorio es una tensión que hacemos entre los músculos. Y es muy importante porque trabajamos sobre el cuadriceps. Vamos a ponernos de lado para vernos ahí en su casa. Si tienen un espejo para que se vean, que no se salgan de la línea imaginaria que tenemos. Vamos a igual medio flexionar las rodillas como en el libanés. Pero es una mínima flexión. No trabajamos, es decir, no pasamos de esa flexión. Solamente medio flexionamos. Y vamos a generar tensión. Es decir, vamos a apretar nuestro músculo con ayuda del glúteo también. Y vamos a simplemente vibrar. Vibramos las piernas. Podemos empezar entre más lento, más rápido. Igual, brazos estirados. Más rápido. Y listo. El siguiente es el shimmy en relevé. El shimmy en relevé es la posición que hacemos sobre el metatarso. El metatarso es esta parte del pie que se vendría haciendo esto. Vamos a levantar puntas. Nos vamos a sostener con todos nuestros deditos. Y apretando glúteo, abdomen. Y no olvidamos la postura. Y simplemente va a ser un balance de cadera. Relevé. Para trabajar todo en uno, podemos empezar con el shimmy egipcio. Podemos empezar de 10, 15, 20, 30 hasta un minuto. Igual con el libanés y el vibratorio. Y en relevé. En relevé lo podemos hacer en dos intervalos. Es decir, nos podemos agarrar de la pared. Aquí nos sostenemos. Aquí nos sostenemos. Y lo hacemos vibratorio. Vibratorio. Relevé. Bajo. Relevé. Bajo. Relevé. Bajo. Relevé. Bajo. Aquí estamos combinando dos. Shimmy relevé y shimmy egipcio. Nunca, nunca debo parar el movimiento. En caso de que ya me canse, descanso 10 segundos y vuelvo otra vez. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en movimiento. Entonces, si lo paramos así nomás, podemos llegarnos a lastimar. Combinando todos, serían brazos estirados, shimmy, egipcio, libanés, vibratorio y relevé. Relevé. Uy. Egipcio, libanés, vibratorio y relevé. Egipcio, vibratorio, libanés y relevé. Ok, estos fueron uno de los pasos básicos importantes en la danza del vientre. Igual, los pueden seguir practicando por tiempo, como les dije, de 10 a 15 hasta llegar a un minuto. En caso de que nunca han practicado danza o nunca han practicado este tipo de danza, pueden escoger una canción de su gusto que dure de 3 a 5 minutos y practicar todos estos movimientos en circuitos. Y en caso de que quieran descansar, recuerden que pueden descansar entre 5 a 10 segundos. Sin parar, para evitar lastimarse y el calentamiento inicial lo pueden volver a repetir al final. Es muy importante durante esta pandemia que te quedes en casa. En caso de que no tengas ningún motivo por salir, mejor ejercítate en casa.